El fiscal titular de España, Jorelvin Rivas, afirmó que trabajan sin descanso para lograr enviar a prisión a quienes violen la ley. Podemos decir que en todo este tiempo hemos resuelto todos los casos. Todos los casos. Tenemos un equipo de investigación, a pesar de que son poquitos, pero muy eficientes. En los últimos cuatro años usted ha visto el tema de la violencia de género, cómo se ha enfrentado, de modo tal que después que estamos aquí creo que han matado una sola mujer, ¿verdad? Con un equipo bastante efectivo, bastante eficiente. En tanto que el abogado penalista Manuel Sánchez Chevalier valoró como positivas las acciones de la actual fiscalía en esta demarcación. Una persona muy capacitada, muy abierta, y con relación a las actuaciones de la policía que el Ministerio Público y cualquier otro tipo de autoridad debe respetar el debido proceso. El debido proceso no está sujeto a que el coronel sea José, el coronel sea Ramón. El debido proceso es el respeto que se deben tener a los procedimientos que están en la norma y en la ley. La gestión de casi cuatro años al frente del Ministerio Público en Espaillat, que encabeza el magistrado Rivas, ha sido catalogada de honesta y productiva en Boca República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo Ramos, Grupo de Medios Telenicro.